¡Hola, hola amigos! Aquí estamos con un nuevo capitulito de RETA a Floogar en Minecraft Esta pedazo de serie en donde os hago distintos retos que me mandáis al correito Y para el día de hoy traemos otro mapita del capo de la escena que le mando un besazo y un salado enorme Y nos ha traído este pedazo de mapa que se llama Floogar 2 Vamos a ver que nos trae esta vez El mapa anterior la verdad es que estuvo bastante chulo, os gustó bastante Y he decidido pues seguir trayendo estas cositas Ya sabéis que para continuar con la serie lo único que tenéis que hacer es seguir mandándome mapitas Al correo que os voy a dejar aquí abajito FloogarGamer arroba gemil punto com Y podéis hacer las mapitas como queráis Con parkour, con preguntas, con un poco de aventura y ya y tal Pues cositas así interesantes para poder pues eso, retarme un poquillo en este mundito de Minecraft Así que nada, mini Floogar, estás preparado para el reto número 2 de esta serie Por supuesto Pues ya está, mini Floogar Vamos a por ello, nos ponemos, chiquito, primera vista Y comenzamos el nivelito A ver el capo de Sky que me ha traído Tutu, como siempre comenzamos aquí, creado por ella es un cifra Un youtuber capo de Sky, Minecraft, Elite, PewDiePlyer Vale, vamos a mirar el cofre como siempre, reglas Hola Floogar, aquí te traigo nuestro mapa esta vez Tendrás que ir pasando por las salas y superando sus desafíos En cada sala dejaré el botón de madera, spam point Espero que te guste, suelo de Argentina Vale, un saludazo a Argentina Besito, la verdad es que cada vez te curras más los mapas Vale, primera parte Tenemos que salir por aquí, supongo Así que necesitaremos una palanca Supongo que no se podrá destruir nada Así que me huele a que va a estar por algún lado de aquí Aquí tenemos la cama Vale, mira aquí Vale, cofrecito Vale, tenemos la palanca ¡Genial! Primera parte terminada Vamos a poner aquí la palanquita Le damos y abrimos la puerta ¡Oh, qué bonito todo verde! Vale, spam point ¡Genial! Y aquí tenemos una pequeña arbolada Y... Vale, supongo que es... ¡Oh my god! Tenemos que llegar aquí Vale, supongo que esto es parkour Así que vamos a comenzar un parkourcito Bastante pequeñito Me mola, la verdad es que la sala ahí ambientada Ahí con el techito de nubes y tal La verdad es que está bastante guapo Bueno, vamos a hacer aquí un mini parkour A ver qué tal sale ¡Ja! Vale, uf Es complicado porque nos damos en la cabeza Vale, vamos a subir aquí y bajar aquí ¡Genial! ¡Ja! Me cago en la leche que me han dado ¡Cogunda oportunidad! Vamos a intentarlo La verdad es que va... Tiene pinta de ser... ¡Ja! Vale, bastante complicado Sobre todo por la altura que tenemos Que nos chocamos ¡Ja! Vale Nos chocamos con el techo Y es complicado A ver ¡Ja! Perfecto Vale, aquí nos llego ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! Casi me caigo ¡Uh! Vale, genial ¡Uf! No sé si es mejor de aquí Vale, de aquí es más cerca yo creo A ver ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Ja! 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 ¡Estás on fire in our world ¿Vale? Vale Cuidado aquí ¡Uh! ¡Perfecto! No te pedes a la pared Que si no Se ralentiza ¡Genial! ¡Estamos! ¡Siguiente oportunidad! ¡Siguiente oportunidad! A ver ¡Sí! ¡Ah! Vale, vale, vale Bien, bien Esta parte dominadita Perdía ¡Uh! ¡Genial! A ver ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! Vale, vale, vale Ya está, ya está hecho esto ¡Madre mía, madre mía ¡Qué nivel tengo con el parkour ya! ¿Eh, chicos? ¡Ja! ¡Genial! A ver aquí que estás complicada ¡Ah! ¡Vale! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡La última! ¡Perfecto! ¡Vale, nos hemos metido! ¡Oh! ¡Toma ya, madre mía! Segunda prueba terminada Y subimos ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Vale! Gente sala ¡Oh! Otro librito Sky En esta prueba tendrás que picar la obsidiana Pero esta vez el pico no se regala ni se busca Sino que se hace Te deje todos los materiales Con lo que los tienes que hacer Acuérdate de Junkie su crafteo Vale Supongo que está Vale, tenemos aquí todos los materiales Supongo Para craftear ¡Oh! Frasco de experiencia Vamos a coger todos Y libro encantado con eficiencia Vale, pues supongo que Vamos a tirar todo esto Cogemos todos los frascos Y supongo que lo que tenemos que hacer es craftear ¡Madre mía! Craftear unos picos Vale, pero para ello tenemos que coger primero Aquí la madera Esta Genial Vale, espero no cagarla Porque si la cagamos Eh... Hay que volver a empezar de nuevo Y no me volaría nada Vale, lo primero que hay que hacer es un pico de madera En cuanto tengamos un pico de madera Eh... Tenemos que construir un pico de piedra En cuanto tengamos un pico de piedra Construir un pico de... De... Vale, y la madera solo vale Vale, genial Creo que tenemos madera suficiente Vale, tenemos... Vale, tenemos aquí Messi Tenemos bloques Vale, perfecto Está todo hecho Vale, genial Me encanta esta prueba Vamos a hacer unos palitos Vale, vamos a poner aquí esto Eh... Ponemos dos palitos Y ponemos esto Venga, un piquito Genial Vale, ahora con el piquito Picamos piedra Vale, aquí tenemos piedra Veo que me has puesto Eh... Más materiales Por si acaso la lío Así que Has pensado en todo Genial Vale, siguiente pico Me encanta esta prueba, tío Esta La verdad es que me mola bastante Esta de craftear No sé Muy, muy chula Muy original Vale, ahora cogemos con el pico este Cogemos la pie... El... Aquí el hierro Vale Y también picamos Esto de aquí Ahí está Genial Vale, metemos aquí Ay, si ya había carbón Vale, pues nada Ponemos la mena de hierro Esperamos un poquito Y lo que tenemos que hacer es Ahora quitar Ahí, vale Lo que digo Me has puesto... Oh, my God Me has puesto más materiales Por si acaso la lío No te fiabas de mí Ah, no, pues no No me has puesto más No, no, claro, claro Que tenemos que... Oh, pues vamos a ir quitando esto Que tenemos que hacer el junkie, ¿verdad? Eh... Con el carbón este Ahí, metemos esto Y metemos otro de carbón Por si acaso Así que de momento Vamos a ir construyendo el pico de hierro Ahí para picar Esas cositas Y vamos a esperar Vale, bueno No, no, esto aquí no Vale, genial Madre mía Que prueba más chula Y picamos el diamante Genial Picamos el diamante Vale, ya está Y picamos estos bloques Que también nos hace falta Para poder construir Nuestro junkie Vale, pues ya tenemos todo Creo Vamos a construir el junkie Eh... Cogemos esto Vale, necesitamos otro más Aunque creo que con uno de estos Nos sobra Pero por si acaso No la quiero liarla Porque no recuerdo muy bien Creo que era Eh... Esto así Si mal no recuerdo Y esto Así Perfecto Vale, genial Vale, tenemos el junkie Bien montado Vale, vamos a poner aquí Ahí está Y tenemos que hacernos El pico de diamante ahora Así que nos queda Poner esto aquí Vale, poner los palitos Hacemos el pico de diamante Pic y pi Y le metemos aquí Pico de diamante Y libro encantado Buah Y eficiencia Genial Siguiente prueba Casi pasada Vamos A darle spawn point Ahí por si acaso Y tenemos el pico de diamante Con eficiencia Y picamos la obsidiana Genial, genial Y vamos a la siguiente de la sala Siguiente prueba A ver que los Que los encontramos Voy a picar para adelante Porque no No voy a picar Eh... Lo de los lados Porque es un poco tontería ¿Cuántos me has puesto? Vale Oh my god ¿Qué me has puesto aquí? Madre amor hermoso Vale, tenemos Un laberinto A ver Vamos a ver la siguiente prueba Vamos a dejar todo esto Aquí Vamos a quitar esto Vale Me podría hacer una espadita La verdad, eh Si me hago una espada Me cargo todo eso Pero no Vamos a hacerlo bien Asi Es que la verdad Laberinto sin más Vale Genial Bueno, la cosa es que con una espada Me podría cargar Todas las telarañas Pero no vamos a hacerlo Así que vamos a ir Vamos a hacerlo así Si me quedo pegado Me quedo pegado literalmente Ah, mira, mira Pues sí Ay va, que lo he hecho bien Yo creo que lo estoy haciendo bien Genial Las antorchitas Vale Podemos ir por aquí No, vamos a ir por aquí Creo que A ver, creo A ver, vi Oh No hay ningún cofre por aquí Vale Un segundo Vale, que la lío Ahí hay un cofre o algo Vale, creo que no Creo que son solo antorchas Y ya está Vale, pues ya está Me lo he pasado Genial Spawn point Ah Siguiente sala Pasada Oh, Mario No hay un cofre o algo 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 Gracias.